¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Omar y el día de hoy les tenemos un invitado especial. ¿Por qué especial? Porque él en unos momentos más nos va a decir por qué ya llegó la Navidad hacia Oregón. El día de hoy pues vamos a dar un recorrido como todas las semanas. Es martes de Facebook Live y nos acompaña Memo Gaitán, quien es el responsable del Christmas Show. Memo, muchas gracias. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saluda a todos los Omar Livers. Omar Livers. Ya los bautizó. Gracias a todos por seguirnos. ¿O cómo se llaman? No, no. Omar Livers. De este Memo, otra vez gracias por la invitación. Y antes de que nos digas por qué llegó la Navidad hacia Oregón, platícanos quién es Memo Gaitán, de dónde estudió, a qué se dedica. A ver, qué buena pregunta. No me la habían preguntado antes. Y es la típica pregunta de las entrevistas, ¿no? Pues para que vean la réfora de base. Ahí te va. Soy Memo Gaitán, Guillermo Gaitán, pero Memo Gaitán para los compas. Estudié Ingeniería Mecatrónica en la Bolsa. Me acabo de graduar a honor en diciembre. Y pues ese es mi... ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. Tengo 23 años. Memo, sé que traes un proyecto el cual involucra al hecho de que llegue Navidad hacia Oregón. Este, platícanos primero que nada cómo surgió la idea y obviamente pues cuál es el proyecto. Pues mira, la idea surgió de que hubo hace como dos años, fuimos al otro lado y vimos un show de luces súper fascinante, así, neta, bien curado. Y pues nosotros nos dedicamos a fiestas, a eventos, en bodas y quinceañeras. Andamos en todas las bodas y quinceañeras, listas, estructuras, decorándolas. Entonces ya teníamos como que una relación con las luces. Entonces, pues vimos este show, nos gustó demasiado. Como ya tenemos experiencia con los foquitos, dijimos, ¿sabes qué? Este show estaría fascinante. Sería muy curado ponerlo en Obregón. Y pero pues por tiempos de la chamba de las fiestas, de aquí yo estaba en la escuela, no tenemos gente que pudiera hacer eso. En Obregón nadie puede encontrar foquitos así, cosas de esas. Pues no se hacía. Entonces, ya cuando me gradué ahora en diciembre, empezó la típica duda de todo estudiante, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Si me quedo o me voy cuando te gradúas? Pues decidí quedarme, pero dije, si me quedo, pues vamos a aportar algo a la comunidad, vamos a marcar historia aquí. Y ya dijimos, ¿sabes qué? Pues vámonos lanzando con el show de Navidad, del maravilloso show de luces que genera muchas emociones en las personas. Y sí, pues me gradué, empezamos a trabajar en él, a diseñar, a buscar los materiales que se necesitaban y nos aventamos. ¿Y cómo se llama el proyecto? El proyecto se llama Christmas Show Obregón. Aquí está. Ahí está, Christmas Show Obregón. ¿Y dices que es un espectáculo de luces? Es un espectáculo de luces. O sea, el tema principal es la luz. Y es algo que está súper de moda. La innovación, la tecnología, los luces, es algo que viene a cambiar, a evolucionar el mundo. ¿Y cómo está conformado ese proyecto? Es decir, ¿cuánta gente es parte de tu equipo? ¿La tecnología cómo está involucrada dentro del proyecto? ¿Las luces? No sé, platícanos un poco más a fondo de esto. Mira, vamos por parte. Por el equipo. Vamos, mi mamá y yo, a diseñar todo, a soñar, a aterrizar un poquito la idea. Después llamamos a una amiga, Fernanda. Ella es de comunicación también de la ULSA. Ella nos ayudó demasiado con toda la calidad de mercadotecnia, de fotos, de redes sociales. Entonces empezamos a ir formando el equipo. Estuvimos nosotros tres y pues mi hermano también echándonos la mano. Entonces estábamos nosotros, todo el equipo ese, avanzando a nuestras posibilidades. Fuimos sumando más personas. Antonio Reyes, que es un coach muy bueno. Fuimos a la OCDE ahí formando equipo. Hasta que plasmamos muy bien la idea. Ya supimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Ya con eso, pues llegó la hora de buscar a más personas. Porque el evento es muy grande. Entonces hay miles de foquitos que hay que conectar. Miles de figuras que hay. Entonces fui a la ULSA. Pues ahí me gradué. Fui con el hermano, el lector, Salvador. Le platiqué el proyecto y él encantado. O sea, le fascinó. Dijo, qué bueno que está haciendo eso. Es algo que necesita Obregón. Espectáculos así, que la gente se distraiga, pueda convivir. Y pues le encantó la idea. Dijo, ¿sabes qué? Cuenta con la ULSA para todo. Y pues ahí a los amigos de la ULSA les platiqué. Ey, ¿saben qué? Vamos a armar este equipo. Quiero que este evento lo haga puro futuro de México. Tanto que le tiran a los jóvenes. Ah, pues porque bien se pudo haber traído a un ingeniero super cañón del mundo a formar todo esto. Y pues no es la idea. La idea es que se haga aquí en Obregón, como pura gente Obregón y pura gente joven para darles ese voto de confianza. Para que vean los adultos, que sí podemos. O sea, que estás confiando en esos chavos que quieren y tienen las ganas de hacer algo. Sí, más que nada es eso. Que tengan las ganas y que quieran hacer algo por su comunidad, por Obregón. Y que sí tienen talento. Solo que escondido, que a lo mejor no saben o no lo han descubierto. Pero salieron super buenos para toda la electrónica, programación, conexiones. Todo eso, muy bueno. Si están chiquitos, son de tercer semestre casi todos. Pues mira, algo igual de bueno que los muchachos, los que conforman tu equipo, es Café Los Álamos. Los Álamos Café, perdón. Y pues te invito uno para que lo pruebes y sigamos platicando. Oye, ¿cómo has sentido la confianza por parte de los patrocinadores? Veo que tienes muchos patrocinadores. Todo el día ha sido famoso este muchacho. Ruedas de prensa por aquí, ruedas de prensa por allá. ¿Cómo te has acercado? ¿Cómo has logrado que te acepten este proyecto? Pues mira, pues fue, como es un evento nuevo, fue empezar desde cero. O sea, nadie nos conocía, no teníamos contactos ni nada. Y fue tocando puertas una por una. Empezamos entregando invitaciones. No traigo aquí, pero son invitaciones. Llevamos a los locales y fuimos aprendiendo. O sea, éramos nuevos en las ventas todos. Fuimos aprendiendo antes. Teníamos unas invitaciones, las tirábamos. Vamos a pedir. Vamos a pedir el café. ¿Qué me recomiendas? A mí me das un frappé Oreo. Anda, yo también. Dame dos frappé Oreos. ¿Súper fan? Sí. ¿Algo más? No, sería todo por cuanto. Bueno, prácticamente salías con tus tarjetitas. Salíamos con unas invitaciones super padres que hicimos así navideñas. Todo el mundo encantaba. Y se las entregamos a las empresas esperando que nos llamaran. No sé, nuestra idea juvenil así de que, ah, nos van a llamar y todo el mundo le va a querer entrar. Y la verdad. Y pues no, no sucedió así. Entregamos las invitaciones y nadie nos llamaba. Y, ah, qué raro. Que nadie nos llame. Vamos a poner cintura. Que nadie nos llame. Y ya fue como que, pues vamos a cambiar la estrategia porque nadie nos llama. Y ya cambiamos la estrategia. En vez de nomás entrar en la invitación, pues buscamos con quién dirigir, ¿no? Ajá. Todo así. Entonces, hubo dos tipos de empresas. Una, que confió desde el principio del proyecto, que dijo, sabes qué, me encanta. Está súper fregón. Quiero que se haga. Vamos a entrarle. Así, sin duda, sin pensarla. Y hay otro que dijo, y sabes qué, está muy padre, pero pues vamos a ver cómo funciona. Ahorita no. Al próximo año. Ajá, que la dudaron. Entonces, pero estaba muy agradecido con esos que sí le entraron porque son empresas que sí le quieren apostar a Ovegón. O sea, que sí, que sí confían, que sí quieren ver una mejora en la ciudad, que es lo que va a traer este evento. Por ahí, en alguna plática que teníamos, me comentabas que no solamente estás llamando la atención en Ovegón, sino te la están pidiendo fuera de Ovegón. Y no me refiero a fuera del municipio, sino del estado de Sonora. Sí, nos hablaron cuando lanzamos el video. Un video en Facebook. Buscí en Crema Show en Facebook. Lanzamos un video que se hizo súper viral. Ya tenemos 300 mil vistas y un montón de likes. Ajá. Entonces, vieron el video y de volada nos hablaron de varias partes. Entonces, oye, ¿sabes qué? Quiero este show aquí porque en todas las ciudades se festeja la Navidad. O sea, cada ciudad tiene, pues, nos dicen que su vida navideña, que un convivio y así. Pero no tan grande de esta magnitud, que es un evento tan completo y de tecnología. Entonces, nos hablaron de volada y nos dijeron, ¿sabes qué? Quiero ese show aquí. Y nosotros, ey, aguántame, ¿sabes qué? Vamos a apostarle a Ovegón primero. Ajá. Que luzca aquí y luego ya platicamos. Pero primero queremos que nazca de Ovegón esta idea y que sea ícone Ovegón por este evento. También sé que próximamente hay un evento. Aquí es donde les digo que ya llegó la Navidad. ¿Por qué? Porque aún en noviembre se está preparando este show para entrarle con todo. O ya se siente, o ya se ha dejado ver por redes sociales, que Christmas Show va en serio y va con todo. Entonces, platícanos de ese evento que ya se viene próximamente. ¿La pre-innovación? Todo lo que tengas en cuenta. Todo lo que tengas en cuenta. Tenemos demasiados eventos. Buenas tardes, este evento es 38. Está apagándolo mal. Se vienen demasiados eventos. O sea, como le quisimos cambiar un poquito la imagen a este evento, por ser jóvenes, juveniles. Sí va a ser un evento en diciembre, pero decidimos hacer mucho ruido desde antes. O sea, no esperas, no te vas desde octubre y ya traíamos un ruido por todos lados. Grabamos un video en la laguna, con las letras de Ovegón. Grabamos, fuimos a Sendero, a varias partes. Estamos yendo, que todavía no subimos los videos, pero estamos yendo. Porque queremos generar mucho ruido y que no sea solo un evento en diciembre. O sea, queremos que más una trayectoria que se vaya transformando hasta diciembre. El evento más fuerte, si no mal recuerdo, es del 5 de diciembre al 5 de enero. El evento estelar es esas fechas, ese mes. El 5 de diciembre al 5 de enero. Pero de aquí a diciembre vamos a estar haciendo muchas actividades en Sendero, en la Tutuli, en la laguna. Queremos hacer mucho movimiento por todas las, para involucrar mucho a la comunidad. Y ese movimiento, ¿qué quieren hacer? ¿De qué se trata? Es decir, ¿van a ir a presentar qué? Ah, bueno. Tenemos un invitado especial aquí en Ovegón. No sé si han visto el capítulo de la serie que acabamos de lanzar. Navidad en el Norte se llama. Navidad en el Norte. Ayer lo lanzamos. Veanlo, está muy curado el video. Entonces, estamos, trajimos a Santo Clos del Pueblo Norte, aquí a Ovegón. Y aquí va a vivir, pues de aquí a diciembre hasta que se acabe el Christmas Show, viene a armar todo el evento. Entonces, ya llegó Santo Clos del Pueblo Norte, aquí a Ovegón. Y lo vamos a llevar a los tacos, a los dogos, al sushi, a los boneless, a la laguna, a la sendera. Entonces, vamos a que conviva Santo Clos con toda la comunidad de Ovegón. Entonces, ahí en la, creo que tenemos una actividad en Sendero, que queremos llevar las letras de Ovegón para que se tomen muchas fotos. Y ahí que los niños platiquen con Santo Clos, le pidan sus juguetes. Y al llevar las letras de Ovegón, ¿qué va a haber en las letras? ¿Se van a iluminar? ¿Qué? Sí, pues vamos a manejar nuestro concepto, que es pura iluminación. O sea, van a estar iluminadas, porque eso provoca que se tomen muchas selfies, muchas fotos. Y al hacer eso, pues le estamos dando difusión a la ciudad. Entonces, eso es hacer viral a la ciudad y que sepan que en Ovegón están pasando esas cosas. Oye, y volviendo un poquito al tema de la serie que lanzaron ayer, que por cierto, por ahí lo compartimos también en el blog, Omar Nielo's Blog. ¿Cómo le hicieron traerse a Santo Clos? Por ahí mire que se bajó derritiéndose del avión, ¿no? Sí, no, llegó y ya le dio golpe de calor al Santo Clos. No, pues es algo muy curado que estamos haciendo, porque queremos transformar la Navidad. Y pues el personaje más icónico de la Navidad es Santo Clos. Sí, pero también nos sirve. Sí, él va a ser el bueno de hacer todo el show. Es el personaje estelar del evento y va a cambiar todo aquí. Ok, pues es un evento muy interesante. Los invitamos a todos a que nos sigan. Por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor escríbanos en los comentarios abajo del streaming que estamos haciendo. Oye, Memo, ¿cómo ha sido para ti la experiencia ya no de enfrentar al cliente como tal? Gracias a los Salomos Café. Al cliente como tal, sino el poder administrar, el poder llevar a cabo este proyecto. Es decir, la gente, sabemos que la gente es un poco difícil siempre, pero ¿cómo lo has afrontado? Pues la verdad sí ha sido un poco difícil. Muy difícil y más porque a lo mejor no tengo la experiencia de años de manejo de gente y todo eso. Pero depende mucho del equipo también, o sea, el apoyo del equipo y cómo sea el equipo. La neta, me he topado con mucha suerte de que tengo un equipo extraordinario, súper fregón. Y pues el apoyo de todos, de mi mamá, de Fernanda, de todos los muchachos que nos han ayudado. Tanto los de producción como los que están haciendo fotos, videos, que están conectando foquitos. Todos se han portado muy bien y nos ha ayudado mucho, pero sí siempre a lo mejor el manejo de personal ha sido un poco estresante. Me da mucha cura cuando me pasa de que estamos ahí en la oficina y de la nada me empiezan a hablar tres, cuatro personas al mismo tiempo. Y es contestarla a todos y primero es una, otra, pero literal al mismo tiempo todos. Y en vez de estresarme, tipo, sí me estreso, pero me da cura para relajarme un poco, para no pasar nada. Pero sí, es un nuevo reto que estamos enfrentando y todo el equipo de todo el show. Oye, ¿y tu familia? ¿Qué aspecto? Ya me has hablado de tu mamá y de tu hermano, pero supongo que el entorno es un poquito más amplio. ¿Cómo te ha apoyado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Tú cómo lo has percibido? Pues de la familia siempre nos ha apoyado, tus mis tíos y toda la familia cercana. Siempre nos ha apoyado en todos los proyectos. Siempre ha sido de que nosotros somos muy aventados con el negocio este de las fiestas que te comento, fiestas y estructuras. Somos muy aventados de que, ¿sabes qué? Se nos ocurre algo, vamos a hacerlo. Está medio locochado en el asunto. ¿Qué pelo salamos, grasa? Está medio locochado en el asunto y nos aventamos. Somos muy arriesgados en ese asunto. Porque nos complementamos muy bien. A lo mejor yo en la parte técnica, mi mamá en la parte de que sea bonito, mi hermana en otras áreas. Entonces, hacemos un muy buen equipo y nos aventamos en todo. Entonces, cuando les decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer este show de Navidad. Sí se quedaron como que, ay, a la torre. Es un proyecto muy ambicioso, seguros que lo van a hacer. ¿De dónde van a sacar la inversión? ¿En dónde lo van a hacer? ¿Quién les va a ayudar a conectar tanto poquito? Ajá. Y, pues, la verdad, cuando dijimos la idea, no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer, pero lo queríamos hacer. Y fue de que, ¿sabes qué? No sabemos cómo, ni dinero, ni personas, ni dónde, pero lo vamos a hacer. Y ya fuimos trabajando con eso. Siempre nos apoyaron, pero siempre estaban sus duditos. Así que, ay, vamos a tener que echar la mano ahí cuando se les atora la carreta. Pero, todavía no se nos atora, pero sí nos han apoyado mucho, la verdad. Sí. Eso influye mucho. De hecho, como te digo, bueno, ahorita hacía el comentario de que eras famoso porque todo el día te has llevado como en conferencias de prensa. Es porque lo he visto. Y cuando vine a visitarte, pues, también noté que había esa chispa y esas ganas de querer salir adelante. Y eso es muy bueno para el emprendimiento. Por ahí un maestro me dijo, en una plática que tuvo precisamente aquí, el emprendimiento no es para todos. Y yo creo que el emprendimiento sí es para ti, en mi punto de vista personal. Pues, ¿qué te diré? Yo digo que, pues, que sí me guía más para allá. O sea, yo desde que estaba en la carrera siempre fue de que, mmm, se me hace bien curada la industria, porque yo soy mecatrónico, me gusta mucho todo lo de las máquinas y todo eso. Ajá. Pero no sé si me gustaría quedarme en una empresa. Entonces, yo siempre desde chiquito, bueno, desde que estaba en la carrera en la universidad y desde la prepa, como lo he visto en la familia, siempre me ha gustado mucho emprender, tener mi negocio, hacer lo que me gusta, pues, entonces, porque cuando emprendes, tú tomas las decisiones, pues. Tú sabes... Hasta dónde. Hasta dónde quieres llegar, por qué medios quieres llegar, tú tomas la decisión. Entonces, eso se me hace muy curado. Bueno, Memo, ya por último, recuérdanos cuándo empieza el Christmas Show. La Navidad ya está en Ciudad Obregón. Ya se va a sentir el... ya empezó el frillito. Ahí para qué. Ya están los pinos de Navidad en todas las tiendas comerciales. Ya está la... el juguetón de ley allá. Ajá. O sea, ese es el Christmas Show. Y más con este evento. El Christmas Show va a ser del 5 de diciembre al 5 de enero en instalaciones de Expo Obregón. Síganos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados en Facebook, Instagram. Creo que tenemos Twitter también. Ahí vamos a tener YouTube. Compártemelo porque no lo tengo. Ahí te lo pasamos. Y a todos los... los que nos están apoyando en el proyecto. Omar Nieblas también súper metido en el proyecto. A Turismo con Pau. Vamos a tener una YouTuber súper famosísima aquí en Obregón. Que aún no sabe ella, pero aquí la vamos a tener. Pau, si ves esto, te manda el link. Aquí vas a andar. Aquí vamos a andar. Ella es la encargada de hablar maravillas de Sonora. Ajá. Entonces va a ser la embajadora de Christmas Show para que todo el mundo se entere de este proyecto. Pues nosotros vamos a corretear a Christmas Show también. Por ahí si nos los permite el buen Memo. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a Memo principalmente por aceptar la invitación. Gracias también a Los Álamos Café, al Jackie Valley, a Omar Nieblas por esta presentación. Y nos vemos el próximo viernes. Es viernes de Facebook Live también en Omar Nieblas Blog. Y agradecemos el favor de su atención. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, Omar Liebers. Nos vemos.